Estamos realizando lo que es la búsqueda para encontrarlo en el río del Tajo de Santana. Oye, ¿qué nos puedes decir a estos 55 días de búsqueda que han pasado aquí por las autoridades, con todo esto que nos relates? Pues, realmente estos 55 días han sido muy desgastantes, la verdad, porque todos los días salimos con la esperanza de encontrar algo en el río y sin embargo, pues, hasta la fecha no se ha encontrado ningún indicio de algún zapato o algo que nos indique que está en el río. Entonces, pues, sí hemos recibido apoyo por parte de las autoridades, de los ministeriales, les agradece el apoyo. Ahorita vamos a realizar lo que es una búsqueda con cuerpo de bomberos. Protección Civil, al parecer, creo no va a poder venir porque tienen un evento ellos de que tienen una peregrinación, por lo cual, entonces, al parecer, creo, no van a participar ellos en la búsqueda. Nada más van a realizar lo que es búsqueda bomberos. Sí hemos recibido apoyo y todo eso, pero no hemos recibido la... por... como... consiguiente la... el... ¿cómo se le podría decir? Pues, sí, la... Sí, como que un resultado... eficiente, un resultado conforme a nosotros no... no lo hemos obtenido porque no hemos encontrado ningún indicio de... entonces, pues, ya por los días que van y todo eso, pues, no somos expertos nosotros, entonces... pues, por eso solicitamos el apoyo de Protección Civil y Bomberos para que ellos nos puedan explicar más a detalle de... por qué sí se puede encontrar en el cuerpo a pesar de ya de tantos días. Entonces, nos explican, nos explican ministeriales, nos explican bomberos en el MP, nos explican y todo, pero, pues, la angustia que uno como familiar siente, pues, es bastante. Entonces, pues, sacamos varias conclusiones, queremos abrir más líneas de investigación y todo, pero no se pueden abrir por lo mismo de... no se puede descartar el río hasta que quiten esos tapones. Entonces, ahorita la búsqueda se va a tratar de eso, a partir de los tapones, para ver si no, el cuerpo no está dentro de... de los restos que hay de basura ahí. Pero decías que tu mamá perdió su trabajo. Sí, es correcto. Ahorita mi mamá la... ya ha perdido su trabajo por lo mismo de los días que ha pasado aquí. De hecho, yo también ya perdí mi trabajo. Varios familiares perdieron el trabajo por estar aquí en la búsqueda. Ella, por lo cual, no se pudo presentar hoy. Nada más yo como familia me tuve que presentar yo solo por lo mismo que todos tienen otros asuntos que checar. O sea, a partir del día de mañana, pues ya se estarían reintegrando todos con nosotros para proseguir con la misma búsqueda y retomar el tema para no dejarlo así a... ahí se va como familia. ¿Nos puedes detallar las condiciones en las que se encuentran esos tapones que faltan por revisar? Pues la verdad, esos tapones sí están en muy malas condiciones. De hecho, había más tapones que ya removieron. Este, en el primer tapón, nosotros como familia participamos a removerlo y nos metimos incluso al río para ayudarle a los de aseo público a sacar la basura. Es inmensa la cantidad de basura que hay en los ríos. Desgraciadamente, pues son obstáculos que puede ser un... un indicio que pueda estar ahí mi hermano. Puede que no. Entonces, no lo sabemos hasta que no... no remuevan esos tapones de basura del río. Pero necesitamos descartar totalmente al 100% sus tapones de trío para descartar que mi hermano no está en el río. Vale. ¿Cuántos familiares son los que se han unido aquí a la búsqueda? Desde que empezó todo esto éramos alrededor de 20... 20 familiares. Conforme a los trabajos y pues los problemas que tienen ellos también en sus casas y todo eso, pues se tienen que retirar, se van, vuelven a regresar. Entonces, ahorita en ciencia los que están en la casa o estamos más bien, somos en total alrededor de 7 personas. Digo, nada más que como tienen otros asuntos que resolver, pues ahorita no pudieron acompañarme a mí. Ni igual mi mamá, pues se tuvo que retirar a verlo de su trabajo para poderse... volver a venir aquí a México. Ella llegó a la búsqueda. ¿A partir de hoy cuándo...? Me comentó la ministerial que ahorita se va a realizar de aquí, de lo que es aquí de Timoteo Lozano, se va a realizar hasta los tapones. Ya ahí en los tapones ellos analizarán el cuerpo de bomberos y seguimos hasta lo que es la presa de los Ramírez o bien se estaría ya poniendo para el día de mañana, darle seguimiento de ahí de los tapones hacia adelante. Ya de ahí ellos indicarán si nos enfocamos primero a los tapones o seguimos de concreto a la búsqueda de todo el frío. ¿Cuántos días llevan ya? 55 días. ¿Va con hoy son 55 días? Ni nada. 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 eventos y pues ellos determinan si se pueden apoyar o no. ¿Qué más uno quisiera que tuviéramos a todos los elementos como el 18 de julio que se hizo una búsqueda minuciosamente con alrededor de 50 alimentos? ¿Qué más quisiéramos nosotros como familiares de no? Pues diarios esos 50 alimentos pues vayan y recorran, pero pues desgraciadamente no se puede contar con eso. Desgraciadamente como es hijo de vecino mi hermano pues hay más prioridades que... Ustedes lo que quieren es encontrar el cuerpo, o sea como sea, encontrarlo para poderle dar su sepultura. Sí, exacto, o sea, de hecho por los días que van y todo pues como familiares no nos llegamos a la realidad, ¿no? Duele y todo, pero pues nos tenemos que mantener en pie para poderle dar fortaleza a mi mamá, pues la que más se nos decae, entra en depresión, pues la tenemos que sacar adelante para que no se decaiga y también nos dé fortaleza a nosotros como hermanos y familiares para seguir la búsqueda. Queremos ya por lo menos encontrar su osamenta, como nos dicen, nos comentan que ya por los días que van ya es prácticamente osamenta lo que podemos encontrar, o sea, en sí como familiares, pues te repito, no tenemos la experiencia, no sabemos cómo vamos a encontrar el cuerpo, entonces pues ya lo único que queremos ya es por lo menos tener la tranquilidad y el saber de dónde está, de dónde quedó. Ya si ya falleció mi hermano, pues ahora sí que lo único que queremos es encontrar su cuerpo para tenerle por lo menos dónde llorar. ¿Cómo era tu hermano? ¿Cómo lo recuerdo? Pues yo lo recuerdo pues muy alegre, muy tranquilo, a comparación de mí es muy tranquilo mi hermano, no se metía con nadie, no era problemático, o sea, de hecho de la familia pues nunca hemos padecido así de que alguien esté ahora sí que metido ya en el MPE, que no, o sea, que pues venga a recoger a su hijo, ¿no? O sea, pues hasta eso sí tuvimos una buena educación, tuvimos una buena enseñanza por parte de mi madre, que es la que siempre nos sacó adelante, la que siempre nos indicó que hiciéramos las cosas bien, pues él era un padre de familia responsable porque a pesar de que tiene 23 años y tiene dos hijos, siempre ha sido su prioridad sus hijos y su esposa, siempre, siempre vio por ellos y sacarlos adelante de una u otra forma, consiguiendo, consiguiendo trabajos para poderlos sacar adelante, la verdad sí, sí, la verdad es que, pues luego trato de no llorar para, para no hacer sentir mal a mi mamá, pero desgraciadamente, pues quieras que no los recuerdos te invaden y todo eso, lo recuerdas de una forma u otra lo recuerdas, entonces, pues nada más veo a mi sobrino y me abraza como si fuera su papá y pues se siente feo porque pudiendo tener a su papá, ¿qué hago? ¿qué le hago al niño? Lo tengo que cuidar y tengo que ver por ellos a lo que regresa mi hermano, y si no regresa, pues no voy a ver con mi sobrino como si fuera a mí. ¿Cuál es su nombre? Manuel Iván Martínez López. ¿Hermano de él? Hermano de Algana Alejandro. Perfecto.